¿Sí? Buenos días, control rutinario del teléfono fijo. ¿Qué tal, señora? Bien. Buenos días, estamos controlando a ver si hay algún problema con el micro, coberturas y acoples de micro. No tienen ustedes nada, ¿no? Nada, nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver, hábleme para comprobar micro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vale, perfecto, si oye, perfecto. ¿A qué tono ha cogido el teléfono? ¿Al primero, segundo, tercero? ¿Cómo lo tiene usted distanciado? En el primero. ¿En el primero lo ha cogido? Y tiene usted contestador, ¿no? ¿De dónde llama usted? ¿Control general? Es que es la primera vez que me hacen esto, por eso. Y la última. Claro, es que es un control rutinario porque los teléfonos fijos, como no se están usando, cada vez están más averiados. Si es que no usamos el fijo ya. Claro, si es que esto es un móvil, no es un fijo. Lo que usted tiene, pero lo tiene usted desviado, entonces. ¿Cómo voy a tener desviado si esto es un móvil? No, será un móvil, no. Será un inalámbrico. Aquí como teléfono lo tenemos nosotros como teléfono oficial. Esto es un móvil. No puede ser, no puede ser que sea un móvil. Yo ahora mismo, todo el mundo que me llama, me llaman por el móvil. No, 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 no. Eso no puede ser posible porque el teléfono al que estoy llamando yo ahora mismo es un teléfono fijo. Pues tenemos aquí el listín de la zona. ¿Es un móvil? No, pero que no es móvil. Es teléfono fijo. Si lo importante es que la línea esté bien, ya está. Sí, hombre, la línea está bien, pero ya me he quedado con mi duda. No, 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 con la duda no. Si lo importante es que es el control rutinario, tenemos que ver si funciona bien, si el tono está bien, 1, 2, 3, 4, si oye bien, si hay algún tipo de interferencia. Ya sabe usted que hay veces que las interferencias y las coberturas son malas. ¿Me explico? Sí. De todas maneras, este está perfecto, este está sin problemas. Bueno, estamos de aniversario, que lo sepa usted, les damos las gracias por ser buenos clientes, te tenemos que dedicar a unos minutos musicales, simplemente es un minuto de una canción, ¿de acuerdo? Porque estamos de aniversario. Sí, hasta luego. Un segundito. Hasta luego. Es usted una clienta estupenda, y su teléfono funciona de verdad. Hemos llamado y consultado su teléfono, y está perfecto, no se preocupe usted más. Pues no. Qué momento más bonito hemos pasado, yo le he llamado y usted me ha dicho que todo va bien. Y nosotros como técnicos llamamos para revisar si el teléfono está bien. Que no, que no tenemos que ver. Está muy bien, muy bien, muy bien, el teléfono está bien. Pues vamos. Está muy bien, muy bien, muy bien, está muy bien, está muy bien, y no queremos que se marche de aquí nunca. De aquí nunca. Ya menos, si tiene usted una maría. Gracias señora. Gracias. Gracias. Gracias.